Un Ceuta B que es un filial también atípico porque combina varios jugadores veteranos de otras temporadas del Ceuta que son expertos en la categoría, con mucha juventud, el resto de sus jugadores y por lo tanto va a ser un Ceuta un poco filial atípico. Bueno, tendremos que afrontarlo, tendremos que hacernos a este viaje que comentamos, intentar competir bien allí, que sabemos que en el Murube es difícil, pero bueno, creo que estamos capacitados para hacer un buen partido y sobre todo para eso, para competirle el encuentro al Ceuta y ojalá nos podamos traer los tres puntos.